Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La, 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 la. Porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente La, 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 la A pesar de todo siempre te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena, te amaré A pesar de todos estos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento La, 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 la Seguirás cerca y muy dentro Te amaré, te amaré Gracias por ver el video.